A través de redes sociales, la Liga Mexicana del Pacífico anunció y se pronunció ante el tema de la gran final después de que los venados de Mazatlán eliminaran en cinco juegos a los tomateros de Culiacán y avanzaran por supuesto a la serie por el campeonato de la temporada dos mil veintitrés dos mil veinticuatro donde enfrentarán a los naranjeros de Hermosillo. La serie final arrancaría el día sábado, sin embargo, tras el tema de que ambas llaves de las semifinales pues culminaron a manera temprana, la Liga Mexicana del Pacífico emitió el comunicado de que la serie final se empezará a jugar a partir del día viernes diecinueve de enero y el día sábado veinte en estos dos juegos programados en el estadio Fernando Valenzuela en la capital de Sonora en Hermosillo. El día domingo veintiuno se descansará para trasladarse al Teodoro Mariscal en Mazatlán, Sinaloa y lunes, martes y de ser necesario miércoles se estarán llevando a cabo los partidos en el puerto Mazatleco. Llegan los naranjeros de Hermosillo como el equipo más balanceado y que mejor jugó en cuanto al tema de forma regular. Fue un equipo que si bien es cierto no quedó en el primer lugar en la primera vuelta, hizo muchos ajustes, estuvieron ganando muchos partidos, consiguieron una buena cosecha de puntos en la primera vuelta y en la segunda mitad ni se diga. Y por eso esta es su oportunidad de abrir en casa la final y culminarla también, por qué no, en su casa y sumar la estrella diecisiete en el escudo naranjero. Por otra parte, hay que aplaudir lo que ha hecho Luis Carlos Rivera con el equipo de los Venados de Mazatlán, un equipo con un jugador como Nico Vázquez que lo tomaron de la bolsa de la liga, un equipo como con Jesús el Cacao Valdés que ya cuenta con una veteranía importante y que ha hecho grandes cosas, sobre todo con el Tolete, el Dominicano y muchos otros peloteros que no son grandes estrellas, pero la realidad es que también con los refuerzos los han sabido aprovechar a la perfección y Odrisiamar Despaine, el cubano, le ha dado también dos salidas muy buenas de calidad al equipo de los Venados de Mazatlán. La lista a la final, Venados y Naranjeros, quién se llevará el gallardete en esta campaña.